Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Padre Rafa, le entregamos 15 toneladas del corazón de los Montes de María, del Carmen de Bolívar, gracias al liderazgo del proceso pacífico de los Montes de María, representante Jorge Montes. Es lo más lindo, hacer este puente entre Montes de María y Cartagena y buscar la unidad de nuestro departamento. Vamos a pedirle a Dios que se consoliden estas iniciativas y que a usted no le falte ese acierto político. Bueno, que Dios bendiga a nuestra gente. Amén.